Bienvenidos a Fútbol en Red, les saluda Erasmo Hernández, el día de hoy vamos a platicar de la selección mexicana de fútbol en el hexagonal final rumbo a Rusia 2018, para ello están aquí Linda Luna, Héctor Mendoza y Erick Salgado, bienvenidos. ¿Qué tal compañeros? Es un gusto estar en esta mesa de trabajo con ustedes el día de hoy, como lo mencionas, selección mexicana gana a Estados Unidos, pero ahora enfrentará a Panamá, también un duelo difícil en este hexagonal. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes, amigos que nos hacen el honor de estar en sintonía con nosotros como cada lunes para hablar acerca del fútbol, y como lo mencionas, mucha actividad de la selección mexicana y ahora en la rama femenil, y es que el seleccionado mexicano que está participando en el mundial de la categoría sub-20, inicia ganando dos goles por cero ante el equipo de Corea del Sur, y ahora enfrenta al equipo alemán, un equipo del cual viene muy difícil y será la cabecilla de este grupo. Compañeros, buenas tardes, vamos a platicar también de la previa de la fecha 17, la última del torneo de la Liga MX, del torneo doméstico, y antes de caer en eso, haciendo alusión y regresando a lo que comentaba Linda Luna sobre el triunfo de la selección mexicana sobre Estados Unidos, ganara o perdiera el tri, iba a recibir críticas. Tal vez le iban a dar con palo a Juan Carlos Osorio, si perdía, pero con todo y ganando, se lleva una carretada fuerte de críticas, parece que nada nos gusta. Y es que ya se rompió el mítico dos por cero de Columbus, para que la selección mexicana se abriera a paso con pie derecho a este hexagonal final. Les pregunto, ¿podemos confiar en este resultado? No es un resultado engañoso. Me parece que las dos selecciones llegaron muy cuestionadas a lo que es este partido, y la parte positiva tanto para los Estados Unidos como para México es que es el primer partido de una última etapa para llegar al Mundial de Rusia, pero es una etapa todavía larga por el momento. Bueno, es un partido a la cual la selección mexicana, como bien lo mencionas, le toca en una época inicial rumbo al Mundial de Rusia 2018. Me parece también que este partido ya estaba en el presupuesto de que se podía perder. De hecho, muchos lo teníamos en la cabeza. Todo esto a los antecedentes que se había tenido cuando siempre se enfrentaba a las barras y las estrellas, y más en una ciudad como es en Columbus, Ohio, en la cual el factor clima, el factor aficionados también jugaba mucho, y el pasado viernes no nos dejó mucho a ver esto, dado que la afición se metía mucho con el seleccionado mexicano, y bueno, el clima a todo el mundo le afecta. En números, en estadísticas, me parece que sí, que sí termina ganando la selección mexicana. Por todo lo que se hablaba referente a este partido, se fueron esos fantasmas, y gana a la selección de Estados Unidos en una eliminatoria mundialista. Gana, pero sigue sin convencer. A mí en lo particular, el funcionamiento, la forma en la que gana la selección mexicana, no es la más apropiada a mi criterio, como tú lo dices, Eric. Parece que nada nos gusta, y no es que nada nos guste, es que tampoco es el hecho de conformarse con un funcionamiento que para mí no ha sido claro. Pero seguramente te gusta ganar. Eso a todos nos gusta ganar, pero también hay que cuidar las formas. Tú mencionas que las formas se cuidan más adelante. Para mí el proceso ya inició, y debe ser de este momento que muestra autoridad la selección. Ese gol en el minuto 89, casi minuto 90 de la selección mexicana, me parece que fue hasta cierto punto de suerte. Por tuito. Miren, yo creo que es hasta engañoso el resultado. A ver, pero ¿por qué engañoso? A ver, ahí les voy. ¿No hizo México más por ganar? No, ahí les voy. Pero eran los 30 minutos. Para mí fueron los mejores 30 o 45 minutos del seleccionado mexicano. México hace un muy buen primer tiempo. México hace un muy buen primer tiempo. Sin embargo, el resultado no lo está dando un volumen de juego que presente la selección mexicana. Me parece que se sigue apelando a las individualidades. En este caso, la de Layun y a Rafael Márquez, que no le han podido encontrar quién sea ese relevo generacional en la posición que juega Márquez. Si bien la trayectoria de él lo avala, y te lo digo desde ahorita, Rafael Márquez va a llegar a Rusia. Él no se va a bajar de este camión. No digo que sea malo Márquez, pero eso del relevo generacional, sí se me hace hacerle un favor gordo a Rafael que no lo necesita. ¿Pero a quién podrías? ¿No puede jugar Molina ahí en la contención? Me parece que no está al nivel. Me parece que no está al nivel. O sea, una cosa es que sea un buen jugador y otra cosa es que sea el mejor en la posición para poder tomar. ¿Por posición no puede jugar ahí? No, a mí me parece que todavía no. A mí me parece que sí. Por lo que te muestro, también dentro del terreno del juego, como un Jesús Molina ya lo mencionabas. Jonathan. Jonathan lo mostraba en el equipo de la América y fue muy cuestionada su salida. Ahora el equipo de Santos también lo demuestra y también es del gusto de Juan Carlos Osorio. Bueno, ¿y no puede jugar como central? Bueno, te termino de cerrar la idea. Me parece que sí. Para mí México sigue apelando a sus individualidades. En este caso, Layun y Rafael Márquez. Rafael Márquez, que el gol que hace, me recuerda mucho al gol que le mete a Argentina en el Mundial de Alemania. Ya son jugadores que preparan al seleccionador mexicano. Exactamente, en 2006. Conoce el mismo Rafael Márquez. Bueno. Eso habría que trabajarlo. Ahora, por el otro lado está Estados Unidos, que también no viene pasando el mejor de sus momentos. Jürgen Klisman ha sido muy criticado, al igual que ha sido criticado Osorio. La única ventaja que tiene Klisman ante el seleccionador mexicano es que viene muy cuestionado Osorio por el famoso 7-0 en la Copa América Centenario, donde fue un completo desastre. Yo muy de acuerdo. De ahí en fuera, bueno, podríamos decir que los números siguen avalando a Juan Carlos Osorio. Sin embargo, el volumen de juego no sigue gustando. No sé cómo les parezca a ustedes, pero a mí, en lo particular, esta selección todavía tiene mucho que explotarse. Por supuesto. Es que creo que tiene todos los jugadores y todos los argumentos pertinentes para hacer realmente un juego que guste. Y siempre las individualidades responden, ¿no? En este caso, Layun y Márquez. Pero si tienes un cuadro casi completo con estrellas del fútbol mexicano, al menos, ¿por qué no mostrar esa calidad de juego ante una selección de Estados Unidos que, si es cierto, no tiene los mejores jugadores, colectivamente también se engancha, también hace un buen juego? Tienes todo en la mesa para hacer un buen juego y terminas ganando en el minuto 89. Mostraban unos datos que, bueno, viendo en las redes sociales, me hacen interesantes en el caso de Juan Carlos Osorio por todo eso que le tiraban las críticas, no un buen jugando con el seleccionado mexicano. Fíjate, es el primer técnico con la selección mexicana que gana en Canadá. Después, desde 1993, no se ganaba en San Pedro Sula. Él fue y le ganó a Honduras. Posteriormente, nunca se le había ganado a Estados Unidos en Columbus. ¿Quién fue? También Juan Carlos Osorio, el que llegó y obtuvo una victoria en Columbus en donde prácticamente no se había obtenido un buen resultado. Posteriormente, se gana también en territorio estadounidense un partido de eliminatoria cuando ningún director técnico de la selección mexicana lo había logrado. Entonces, me parece que son datos en las cuales favorecen un técnico como Juan Carlos Osorio. Lo que pasa es que la selección mexicana nos ha malacostumbrado a que en una primera etapa de esta eliminatoria, el famoso cuadrangular... ¿Pero con quién? Nada más con la golpe y ya. No, 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 no. En esta primera etapa del cuadrangular, porque también el Chepo pasó, digamos que esa etapa, caminando, ¿no? Pero no empezó ganando el Chepo en Estados Unidos. Lo mismo había pasado con Hugo Sánchez. Ya cuando se llega a la parte del hexagonal final, algo le está sucediendo a esta selección que ni con el Chepo, ni le había pasado con Hugo, al mismo Tena lo corrieron, el proceso pasado que fueron tres, cuatro técnicos. Sí. Esa etapa le pone nerviosos a más de uno. Entonces, con el fútbol que está desplegando México, por lo menos contra el partido contra Estados Unidos, medio empieza a componer el asunto. Sin embargo, ese miedo sigue en la mesa. Pero compañeros, ¿les alcanza? ¿Con un fútbol mezquino le alcanza para ganar a Estados Unidos? Panamá no le va a jugar igual como jugó con Estados Unidos. No. Va a ser... Y vienen más factores emocionales que tiene la selección panameña por la chilena con la que le gana Raúl Jiménez de Último Minuto. La vez pasada cómo se da esa eliminación de Panamá a manos de los mismos Estados Unidos. El odio que le tienen... Odio deportivo, quiero aclarar, ha guardado que en los medios panameños ya están poniendo que no viene el más odiado. Entonces, es un factor motivacional extra con el que va a entrar Panamá a jugarle el día de mañana a México en este hexágono. Con todo y eso, va a ganar México mañana en Panamá. Va a ser... Y te lo pongo desde hoy por escrito y te lo avalo. Tiene con qué México, individualidades, tiene juego en conjunto. La selección panameña, con todo el respeto que se merecen también, no está al nivel... Pero no vamos a hablar de un partido técnico, Eric. El día de mañana no vamos a ver un fútbol a ras de piso, no vamos a ver los grandes cambios, los grandes trazos a los espacios. Vamos a ver un partido en lo dado, vamos a ver un partido de mucha lucha, de mucha falta y a lo mejor el resultado es lo de menos en el sentido de que si gana o pierde México. Me parece que ahí es la manera en la que el fútbol que pretende manejar Juan Carlos Osorio tampoco se va a ver reflejado en ese partido. Anímicamente las dos selecciones vienen muy bien. El equipo panameño viene de ganar en un partido también importante ante el equipo de Honduras allá en San Pedro Sula y por su parte la selección mexicana de romper esa malaria que tenía en territorio estadounidense y para ser más exactos allá en Columbus, Ohio ante la selección de las barras de las estrellas. Entonces, sí, concuerdo con ustedes, me parece que el seleccionado mexicano viene un poco mejor preparado. Es una de las selecciones sino que la mejor que ha tenido el seleccionado mexicano. Yo tampoco creo que vaya a ganar la selección mexicana caminando como lo dices, Eric. No, yo no dije que caminando. No, dijiste que sí. Dije que va a ganar. Te lo firmo como sea. Mañana va a salir con los tres puntos. Va a ser un partido complicado y tú sabes que va a ser el minuto 70 y todavía vamos a tener la incertidumbre de no saber si va a caer ese gol a favor. Bueno, pero es que eso no lo puedes saber. Bueno, eso mismo lo pensábamos contra Honduras y también contra Honduras. ¿Qué tipo de nivel hemos visto en la selección mexicana? Mira, el nivel para que uno pueda estar tranquilo en ese partido. El nivel no es bueno pero le alcanza para ganar en Coca-Cola. No vamos a pensar en el Mundial, no vamos a pensar en las formas. A eso me refiero. Seguimos apelando pero vamos a seguir apelando a las individualidades si bien es un hecho que esta selección... Pero ahorita no te vas a encontrar otro rival. Sin todo el respeto panamá no es el equipo de Chile. No, no, no. Ahí sí yo sí consigo con él porque son dos etapas. Primero calificar y tienes que calificar ante los de tu área que el nivel futbolístico es uno de los más pobres que tiene el planeta. Pero eso no tenemos la culpa nosotros. No, no, no. De acuerdo, hasta ahí se la compro. Ya una vez si es que se califica sin el rosario en la mano y sin andar yéndonos a un partido repechaje ahora con la confederación asiática si se llega a calificar que lo más seguro es que México califique es empezar a buscar rivales de cierto prestigio y no estar buscando los rivales cómodos para irte con una con un factor motivacional alto. De acuerdo. Un factor motivacional alto es ganarle una selección de renombre de prestigio ya sea en tu casa o fuera y eso sí te puede dar ese crecimiento futbolístico por lo menos para llegar a hacer algo al mundial. Si la federación sigue buscando lo que es el sistema económico pues vamos a seguir con lo mismo con partidos en las cuales van selecciones hasta con su segunda alineación o su tercera en la cual no se aprovecha en lo deportivo me parece que nada argumentan que es para ver futbolistas de la liga de lo local entonces en lo deportivo me parece que sí gana en lo económico pero en lo deportivo no se lleva nada a estando ya en unas instancias importantes como lo fue el mundial. tiene que haber una planeación para que se puedan hacer partidos para generar ingreso y otro para generar nivel. En este hexagonal el aficionado mexicano se puede dar por bien servido con estos triunfos mezquinos como le llama usted calificando sí y te apuesto que cualquier persona cualquier aficionado del fútbol que tú pares en la calle y le preguntes ¿qué quieres? ¿que México juegue bonito y pierda en Panamá? ¿o que gane? No estoy diciendo que pierda de ninguna manera. Esa pregunta la historia ya te la ha contestado cuando estaba al borde de quedarse fuera la selección mexicana con la selección que tuvieron que traer al Vasco Aguirre de relevo que se terminó ganándole a El Salvador en casa todo el mundo estaba corriendo a Cuauhtémoc Blanco entonces estaba corriendo los goles de México cuando se tuvo que hacer lo propio en el repechaje con la selección de Miguel Herrera lo mismo entonces a nadie le importó que fuera Nueva Zelanda el caso era calificar la última oportunidad si la selección llega al Mundial Borrón y cuenta Nueva con una victoria ante el equipo panameño prácticamente el seleccionó mexicano y estamos hablando que está del otro lado sí porque técnicamente calificas con 18 puntos tendrías ya tendrías 6 prácticamente tendrías 6 tercera parte y apuran hasta con 16 las veces que México ha empezado ganando estos encuentros siempre califica para su buena fortuna los partidos complicados que es el de Columbus y el de Panamá son los primeros le va a tocar cerrar cuando sea la vuelta será en el Azteca en una situación que puede ser menos comprometida o en el dado caso de que esté en peligro la calificación será con el handicap de jugarlo en casa todo eso amén de lo que suceda con la afición que aún sigue gritando lo que le gritan al portero y que la FIFA ha puesto mucho mucho ojo y mucho hincapié en que se tiene que erradicar ese grito si sigue los gritos posiblemente se jugará uno o dos partidos de la eliminatoria fuera del Azteca y no sabemos que tanto le puede que vengan a jugar los a Veracruz a ver si aquí no gritan bueno pues ya esperando un resultado para el día de mañana me parece concuerdo con el señor Elix Salgado hay que ganar como sea si tiene una victoria y prácticamente estaríamos del otro lado para ir al Mundial usted que siempre se queja del fútbol mediocre ahora que lo escucho decir que se gane como sea me causa un poco de conflicto usted que ir a Rusia por supuesto yo también y como sea no las formas bueno vamos a otros temas porque no las formas pero entonces Salgado las formas déjalas para después hay que cuidarlas siempre bueno vamos a otros temas porque una selección que también empezó con el pie derecho fue la selección sub 20 femenil en el Mundial de Papua Nueva Guinea que le gana la madrugada de hoy señorita Luna a la escuadra de Corea del Sur si le gana Corea del Sur dos goles por cero es un resultado muy favorable para la selección mexicana en esta categoría ya que las veces que se había enfrentado a esta selección en Canadá 2014 y Alemania 2010 siempre había tenido resultados adversos esta es la primera vez que en esta categoría logra ganar pero tiene un gran reto todavía en frente que es la selección de Alemania que es la campeona defensora que además ya tiene tres títulos en este sub 20 y va a ser difícil actualmente se encuentran ambas selecciones en la primera posición están totalmente empatadas porque por diferencia de goles se encuentran exactamente igual ese va a ser el mayor reto ya le ganó a Corea del Sur viene Alemania y finalmente Venezuela que se podría decir que es el rival más cómodo en esta fase de grupos bueno es el primer partido tendríamos que ver cómo se comporta Venezuela ante Corea del Sur Roberto Medina que ya tiene la experiencia de estar participando en mundiales de esta categoría hay que recordar que en el 2010 en el Mundial de Alemania por primera vez fue que pasa un seleccionado mexicano femenil a la siguiente fase entonces me parece que está haciendo buen trabajo con Roberto Medina veamos partes del partido del día de esta madrugada en donde las seleccionadas bueno oye no le piden nada a un fútbol de primera división son futbolistas en las cuales están prácticamente en lo deportivo muchas de ellas también hablando que son mexico-americanas que cuentan con un fútbol universitario que es de en Estados Unidos que es un nivel muy alto ahora en México también se sigue preparando y se sigue haciendo ese scout por parte de los directivos o federaciones mexicanas para obtener estas muchachas para que nos puedan ir a representar si le resaltar a la jugadora María Sánchez que a pesar de que no hizo anotación fue la jugadora denominada así la mejor del partido que siempre encaró y mostró mucha habilidad finalmente quien marca en el encuentro es Kiana Palacios Jacqueline Crowther y fue quien puso el 2 a 0 y el próximo duelo de la selección mexicana en este torneo será el jueves 17 de noviembre a las 16 horas local allá en Nueva Guinea y aquí en México a la medianoche perfecto para empezar el fin de semana bueno ya para terminar el día para empezar el fin de semana fin de semana largo hablamos poco del fútbol femenil pero tampoco hemos denotado que tiene un crecimiento ya de unos años para acá el problema Erika es que ese fútbol no se juega no se juega en México o sea se juega no a nivel profesional pero universitario a nivel profesional puede ser que sí pero no a un no a un nivel de una primera división ¿qué tanto empuje tendría una liga de primera división femenina? mira que se estaba buscando la misma federación se estaba conjuntando con los equipos en donde prácticamente cada equipo de primera división tenía que tener su representativo femenino bueno hasta el día de hoy pues nos ha llegado a desacuerdo me parece que todavía sigue habiendo muchos obstáculos para el fútbol femenil ¿recuerdas cuando a Maribel? Maribel que quería jugar con el Celaya y no la dejaron y después brincó al Barcelona y bueno en aquellos países bueno si hay una liga que te permite ese tipo de desarrollo ahí está Charlene brillando en España Charlene está en España y bueno no dudo que estas chicas en la liga universitaria que a lo mejor no es una liga digamos profesional federada si es una liga universitaria organizada organizada exactamente con unos estándares de calidad muy bien cimentados y vemos el resultado en la selección bueno para ser más un ejemplo en la selección de las barras de las estrellas que es una potencia en el fútbol femenil así como son las alemanas como son las chinas por eso ahí se ve un ejemplo en el cual la federación mexicana o el mismo país mexicano se debe reflejar en eso también hay que darle una oportunidad ¿usted diría un partido femenil de primera división? claro yo creo que sí sin embargo hay que hacer demasiado trabajo de promoción porque si bien es un deporte también es un espectáculo para llegar a los niveles y un negocio sí inminentemente es un negocio pero de primera mano tendríamos que manejarlo a nivel espectáculo para empezar a atraer cierto público más allá de las familias o de los amigos y de la gente que apoya pensando por la gente que lo practique que lo va a seguir hablo de lo particular en esta ciudad capital hay cuando menos seis ligas femeniles cuando menos así es y además en las universidades sí es un evento muy muy atractivo sigue siendo a nivel universitario y no para público general en el aspecto de que no trae más allá de alguna temporada hablando específicamente de lo que son las universidades se intentó implementar una liga hay una liga donde muchos equipos de hecho hay una liga tenían el nombre del equipo profesional entonces se buscaba hacer ese tipo de liga o muchas escuelitas de fútbol femenil y muchas veces en esos casos el mismo la federación mexicana el cuerpo técnico de la selección femenil venían y hacían scout y muchas muchachitas fueron y fueron a hacer partícipe allá en una concentración en el fútbol femenil de aquí salió Charlin Corral estamos hablando que las jugadoras que hoy alzan la mano en las selecciones nacionales son jugadoras que no se hacen en nuestro país son jugadoras en el grueso de los casos que están en otros países y ahí es donde se habla mal y todo pero se habla mexicoamericanas muchas de ellas los viesen en los apellidos de ellas mismas es que no hay realmente aquí un proceso de formación similar al que hay a las selecciones nacionales juveniles en la rama varonil no hay tanto apoyo en ese aspecto falta ojalá que los buenos resultados a nivel selección ya luego en el sub 17 ojalá en el sub 20 también y vayan empujando esas generaciones pues mucha suerte en este mundial a la selección femenil sub 20 vámonos a otras cosas porque se viene ya el cierre de la temporada regular de nuestra liga MX ya hay cuatro cinco boletos asignados quedan cuatro y seis los equipos que están en disputa Héctor así es Erasmo como ya lo mencionas la última fecha del campeonato mexicano muchos equipos esto le mete ese picante a la liga MX en la cual vemos repasamos ¿quiénes son los que sí tienen posibilidades? son varios equipos Necaxa el equipo de Pumas Toluca León Rayados algunos de ellos pues necesitan de ellos mismos o también esperar varios resultados en el caso de Monterrey ¿cuáles son las probabilidades? usted que sí se la sabe Necaxa y Pumas y Toluca todavía dependen de sí mismos con el triunfo están asegurando su pase a la fiesta grande en caso de empatar Pumas y Toluca tendrían que esperar resultados León con 23 puntos está obligado a vencer a Cruz Azul y que Pumas Toluca o Necaxa pierdan sus encuentros quien la tiene un poquito más difícil es Monterrey porque Monterrey además de que necesita ganar su encuentro ante Monarcas tiene que perder León porque es quien se ubica con 23 puntos Rayados ahorita tiene 22 entonces tiene que perder León y aparte ya sea Pumas o Toluca para que pueda colarse y aparte los movimientos que están en la parte alta de la tabla Eric digamos que Tijuana yo creo que va a pasar en primer lugar se enfrenta ante el equipo de Veracruz Veracruz que está en una espiral negativa y no creo que pueda sacarle el resultado en el puerto a los Xolos sin embargo el partido que merece yo creo que parte de nuestra atención de los que ya están clasificados es el Pachuca América un partido en el que se juega mucho Pachuca que podría afianzarse en el segundo lugar y América tal vez rebasar al Guadalajara en lo que es la posición de la tabla por un posible enfrentamiento entre estos dos equipos le salió le salió a usted lo chiva le salió a usted lo chiva porque mucha gente tiene en la cabeza sobre todo el aficionado de Guadalajara mis respetos para ellos para usted también tienen en la cabeza ese clásico queremos clásico queremos clásico para que quieren clásico a ver yo en ningún momento le dije que quería el clásico yo no dije usted yo le dije el aficionado promedio no 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 pero usted dijo usted y el aficionado promedio bueno usted coma el aficionado promedio bueno yo se lo digo por la siguiente situación América se puede poner en cuarta en cuarta posición póngase usted en pantaloncillos cortos y en chanclas quiere usted clásico en los cuartos si estaría poderísimo sería un buen juego ¿quiere usted clásico en los cuartos? no no quiero clásico prefiero que se fue a otro rival que con chivas a lo mejor más adelante en revancha para el equipo de chivas dado que las temporadas pasadas el equipo América en cuartos de final también lo eliminó entonces ahora que se va a hacer meter el más picante en el centenario de la América que cobre revancha oye espectacular para cada aficionado del equipo de la chiva parece un muy buen encuentro para cuartos de final estaría mejor en una semifinal o una final pero es un muy buen encuentro eso no lo podemos negar ahora por otro lado si Guadalajara empata o pierde con Necaxa y Pumas gana su encuentro sería un buen encuentro también un América Pumas en dado caso de que América también gane o sea tenemos asegurados partidos importantes sea cual sea los resultados ¿no? y va a ser una buena prueba puede ser Plásico puede ser Pumas con el América y ya vas a tener una probadita de un partido de alto calibre el América Pachuca tampoco le pide algo a los otros encuentros que mencionabas y con ese cierras el torneo me parece que tiene para que cierres con broche de oro y para que la golpe confirme la mejoría en el equipo si es que la hay rápidamente ya para despedirnos ya para despedirnos ¿quiénes son los cuatro que sí clasifican para llenar a estos ocho que van a la liguilla? voy Pumas voy Necaxa voy Monterrey y voy Toluca señores de Mendoza Necaxa Pumas Toluca y León señorita Luna concuerdo exactamente con Héctor yo digo Pumas Pumas Necaxa León bueno por nuestra parte ha sido todo le agradecemos el favor de su atención Linda Héctor Eric les damos las gracias hasta la próxima ¡Gracias!